¿Te ves, César? No, no. Pérdelo un poquito en la de eso. Así nos veamos la cara. Molo hermoso, César. Gracias, César. Que el Señor multiplique la capacidad de entrega de mis manos, porque por Dios, cuando estábamos armando, yo les contaba, yo las veía, estaba con toda la plana general de jardín, acá armando el retiro, con los pesos pesados en el espíritu. Y se destacan su peso pesado porque son muy humildes, son muy entregadas, son sí a todo, qué necesita, qué no necesita, todo, porque hasta eso se fijan, en que si no se necesita, como que se esconden, para no estar siempre, siempre sumando, están siempre pendientes de estar sumando. Hay que darle gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios por mis bellos hermanos que vinieron. Hermanas, llenas del amor del Señor todas esas flores que están de verde, las cabras toman parlantes, corren sillas. Vamos a orar para que vengan hombres ya, para que no echen una manito. Porque tenemos uno solo que grita, así que hay que pedir más varones para que vengan a ayudar a armar las cosas. Así que, pero Dios nos va a llegar mal, porque yo me recuerdo, y hasta ahora aquí haciendo cosas. Así que gracias, Señor. Y gracias, Señor, porque todo lo que tienen que hacer mañana, que Dios renueve su fuerza. Agradezcamos a Dios, agradezcamos a Dios. Quiero aprovechar este momento para darle gracias a Dios que preparó mi camino para llegar hasta aquí y disfrutar esta nueva experiencia para mí con cada uno de ustedes. También a esas personas que hicieron posible, económicamente, también este gesto tan bonito de hacer padrinos mil para llegar aquí también. Al Padre le doy las gracias también por su oración, por su acogida. Y a ustedes también, porque es nuevo esto para mí y de verdad que lo he disfrutado y he sentido su cariño, su aprecio, sus abrazos son muy importantes para mí, porque ya ustedes ahora van a ser mi familia, ya que la mía está demasiado lejos. Les cuento que me siento enamorada del catolicismo. Siento que quiero aprender más y más y más así de la iglesia católica y donde voy yo digo soy católica. Que sepan que yo soy católica, así como orgullo. Y me siento, eso me emociona. Y cuando el Padre estaba en la Eucaristía y daba la comunión, sentí así como una tristeza en mí por no poder comulgar, ya que no estoy casada como pide la iglesia. Estoy casada en la notaría, eso no vale. Pero ya, si tengo ya propuesta de matrimonio por esta iglesia, estoy esperando, ¿qué espero? Ah, un papel. Estoy esperando un papel para casarme y ya vamos a decir al Padre Juan Manuel para que me case. Ya estoy emocionada. Ya tenemos el lugar. ¿Estás en chileno? ¿El novio es chileno-chileno? Católico, apostólico, romano. Sí, católico también. Y él está emocionado de que yo esté aquí con ustedes y se alegra a lo de esto. Ya me ha dicho tres veces para casarme. Yo estoy pensando. Mentira. Me siento de verdad muy, muy contenta y emocionada porque sé que va a llegar algún momento que yo voy a casar y voy a contar con ustedes para yo sentirme así acompañada. Porque ahora ustedes están conmigo y no y yo solo con la cara y se y van. Gracias. Muchas gracias. Éramos dos invitados a la boda, ahora le creció la bosa. Así que, bueno, recemos para que eso salga luego, porque es que me voy a un casamiento. Yo estaré avisando. Espero que sea antes de Navidad. Este año, porque quiero, ¿quieres ponerte un vestido largo? ¿Qué? Un vestido largo. No necesito. ¿Vas así o no? Yo quiero ir a grabar un matrimonio. Yo quiero ir a grabar un matrimonio. Yo quiero ir a grabar un matrimonio. ¿Ah? Quiero ir a grabar. Sí, vas a grabar, pero no puedo agotar nada a las redes sociales. No, eso es para ti. Esto es personal, solo para mí. No puedo agotar nada a las redes sociales. ¿Quién se perdió a segurar a este? Porque de esto más bueno, me trajo un traje largo blanco. No sé qué está pensando, respetado por un lado, el viejo, se equivocó en el otro de la familia, pero no quiere hablar así. Ay, me traje largo, ya me traje. Ay, me traje largo, ya me traje. Mire mi talla. Vamos a acabar la ley. Voy a... Animándonos, solo doy las gracias, en árabe dice el chocra. ¿No? Chocra. Chocra. Chocra, gracias. Chocra. Chocra. Sí. Sí. No. No. Acaba de decir. Después que dije todo, voy a aprender. No. No.